Tú nunca debes tener tu teléfono en la mesita de noche y ese tipo de cosas, debes tratar de ponerlo lo más lejito posible porque el teléfono celular emite, el teléfono celular emite una onda electromagnética. De hecho ya hay estudios que demuestran que las personas que más teléfonos usan tienen más tendencia a tener cáncer en el cerebro, ¿no? Así que esto hay que usarlo, no tenemos más remedio, tenemos que vivir con ello, no nos vamos a ir para la selva de nuevo, pero tenemos que protegernos de eso, ponlo lejos de ti.